Bienvenidos a Tejiendo Historias, a punta de Marimba. La música es mucho más que arte. Es una herramienta que genera emociones y tiene el secreto de la transformación individual y colectiva. Los sonidos de marimba, cununos, tambores y guasá, unidos a las voces, logran generar un sinnúmero de emociones. La música une, refuerza valores y tiene un significado esperanzador en sectores vulnerables de Cali. La música es súper importante porque cambia algunos imaginarios. Ellos empiezan a mirar la música como una fuente de inspiración y también una fuente de interés. Es el tiempo que tienen de ocio para hacer otras cosas por medio de la música. Ellos cambian porque están inspirados, están pensando en cómo crear una canción, en cómo tocar un instrumento. Autoestima, seguridad, concentración, disciplina, respeto, igualdad, pertenencia y tolerancia son algunos de los valores que se activan en cada taller musical. Es una emoción muy grande que cualquier persona no la toque. Yo empecé ante todo con los bombos, los cununos y ya después me nació con la marimba. Mi cabeza mantenía en otros planetas. Ahorita sí mantengo en este planeta y con los pies donde debe estar. Pues maravilloso porque me han ayudado como a cultivar mi talento, a perseverar, mucha disciplina. Encuentro alegría y me inspira porque siento el pacífico, por decir, la música el pacífico en mi cuerpo. Me ha cambiado la forma de ser, era muy antipático. Pues yo quiero ser cantante y doctora. La marimba para mí significa un instrumento del pacífico que a mí me gusta tocar. Siento el ritmo en mis oídos, como si estuviera en un escenario del pacífico, en el Petronio Álvarez. La práctica musical les permite sentir que son capaces de hacer, aprender, tomar decisiones, reconocer sus habilidades y tener estima por su conocimiento y cuerpo. El barrio Las Américas y la Fundación Samaritanos de la Calle son dos ejemplos donde con procesos musicales se ha logrado generar impacto social positivo. Lo que se logra a través de la música es como relajar porque ellos llegan demasiado agresivos, son muy violentos. Entonces se logra a través de la música canalizar energías. Entonces merman la violencia, son más tolerantes, se vuelven más pacientes. Las notas del Pacífico Colombiano se convierten en una gran oportunidad de soñar, experimentar y preservar las raíces culturales de esta región colombiana. Con los instrumentos de percusión hay un canal de comunicación que es ejemplo de transformación desde el respeto, la disciplina y la motivación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!